¿Qué es la Manzana de las Luces? Es un complejo, difícil de explicar. Podríamos hablar de tres periodos. El origen es jesuita, de los jesuitas, jesuítico. Después va a tener la etapa de, cuando echan a los jesuitas, la administración virreinal. En la época de Carlos III, la exposición de los jesuitas, asume la administración del rey, acá del virrey. Y luego la época independiente. Bueno, en esas tres fases va a sufrir distintas transformaciones. Ustedes saben que en la Manzana de las Luces hay establecimientos educativos, biblioteca. La primera biblioteca, fue la sede de la universidad. De forma tal que, fíjense acá una imagen aérea, vemos que en la actualidad tiene unas deformaciones tal que poco hay de lo que queda del original. Incluso, cuando se abrió la diagonal sur, la avenida Roca, también se le quitó el ángulo que corresponde a lo que después, en una etapa, va a estar la Universidad de Buenos Aires. Y hasta los años 60 funcionó ahí la Facultad de Ciencias de Exactas, famosa por la intervención de Honganía, la noche de los bastones largos y demás. De manera tal que tiene una historia extensa y también reciente. Pero, lo que queremos señalar, muy distorsionada la Manzana de las Luces. También, además del Colegio de Buenos Aires, van a encontrar la legislatura, que en los años 80 también sufrió transformaciones. Y está la sede del SICOP, que es una organización no gubernamental, que reivindica el estudio, la investigación y la conservación de nuestro patrimonio. SICOP, que hace reuniones anuales, incluso de investigadores. Bueno, además de la Manzana de las Luces, tenemos que hablar, que dijimos que de origen jesuítico, tenemos que nombrar también la labor de la Compañía de Jesús, que no sólo intervino en forma fundacional en la Manzana de las Luces, sino que va a hacer una gran obra en el interior del país. Y para eso nos tenemos que referir a un jesuita, Andrea Bianchi, que después se va a hacer castellano el nombre de él, Andrés Blanqui, aparece en la bibliografía, donde el padre de Almancio Sobrón, que es otro jesuita del siglo XX, va a hacer su tesis doctoral sobre la obra de Bianchi, que nadie había investigado, y es el principal arquitecto del Río de la Plata, tal vez el primer arquitecto que trabajó en el Río de la Plata. La obra de Bianchi es importante y me gustaría reseñarla en el próximo video. Gracias.